Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Me puedes ver o no me puedes ver? Ahí diste vuelta la cámara. ¿Ahí me ves? No, está dada vuelta la cámara. Está la cámara de atrás, no la frontal. Espérate a ver si ya... Ahí está. ¿Ahí ya? Sí, ahí te veo. ¿Vos me ves? ¿Me escuchas bien? No, ahí la volviste a dar vuelta. Es que no sé. Bueno, mira, es como que utilizo este Skype. Ahí está, ahí se te ve. Vale. Buenísimo. Bueno, antes que nada, te quería agradecer por hacerte un tiempito y responder algunas preguntas. Para mí es un gusto poder entrevistarte y tenerte acá. No, no, no. Siempre es un placer, obviamente, bueno, compartir con vos un poco sobre ti y bueno, que la gente también escuche. Buenísimo, buenísimo. Bueno, comencemos, comentame un poquito cómo fue el año pasado, un año tan particular. ¿Cómo se desarrollaron los entrenamientos, el campeonato y cómo es la actualidad ahora? Porque en cada país la situación es diferente. Sí, claro. No, yo creo que acá se frenó obviamente todo. En realidad, todo nos tocó por una manera, los entrenamientos virtuales. También, además de eso, bueno, ya cuando, cuando ya como que calmó todo un poco, nos tocó entrenar por grupos. Y bueno, a medida que se fue actuando como esas situaciones, alcanzamos a jugar como un solo torneo en el año. Y bueno, fue complejo porque, bueno, hubo unas situaciones difíciles porque es más asalariable y bueno, en muchos aspectos más. Creo que se complicó el tema de uno poder como volver a desarrollar pues su deporte, su trabajo. Claro, sí, sí, se fue retomando poquito a poquito y compleja la situación porque la incertidumbre de no saber, de esto de no poder entrenar o entrenar por Zoom, por ahí se vuelven las cosas para atrás. Y el campeonato ahora, ¿cómo está ya? Bueno, ahora todo está muy parado pues por el tema social, por lo que se está viendo acá en el país. Es compleja un poco la situación porque, lo que te digo, teníamos como nuevamente esa ilusión de volver a jugar con público, de que la liga pues retomara como ese rumbo, de que se guardara la Copa América acá. Pero pues ya, no sé, pues creo que han notado el tema social y la problemática que hay acá. Es, ha sido complejo terminar pues el primer torneo y bueno, yo creo que toca esperar a que ese torneo, bueno, termine. Dicen que ahora el viernes ya se juega por lo menos Cali Deportes Solima y por ahí como que va a volver como arrancar ese tema. Entonces, toca esperar a ver si se logra y si se logra, pues bueno, por ahí como dar el primer paso para que el fútbol retorne. Claro, claro. Sí, una lástima los problemas allá sobre que ya había sido, es bastante complicada la situación, sumarle otra cosa más. Y la parte motivacional para mí es muy importante. ¿Cómo te llevaste con esto a lo largo de la pandemia? Porque creo que la cabeza juega en contra y para un deportista es bastante difícil. Sí, creo que es obviamente difícil, pero también mira que a pesar de todo eso, de no jugar, para mí yo creo que la pandemia, pues lo digo lo mejor por ahí que me ha pasado. ¿Por qué? Porque tuve el nacimiento de mi niña, tuve la oportunidad de ayudar más a mi esposa, tuve la oportunidad de como vivir esa etapa de los primeros meses junto a ella, de ayudarla. Entonces, creo que pues como te digo, me llegó como bendición en realidad para aprovechar un poco más y disfrutar de mi familia, porque nosotros como jugadores mantenemos viajando, mantenemos ese en hoteles o en concentraciones y bueno, no tenemos como ese espacio en realidad para identificar lo que pasa 24 horas en nuestro hogar, para identificar qué es lo que es compartir un día diferente con tu esposa y bueno, hacer cosas distintas. Como te digo, creo que lo disfruté mucho este tiempo de confinamiento. Claro, vos te agarró justo en un momento muy lindo de tu vida y tuviste más tiempo para compartir y disfrutar. Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, qué suerte que te haya agarrado justo en un momento así en que hayas tenido, que lo hayas podido disfrutar. Vos llegaste recién este año al Club Bucaramanga, ¿no? Sí, sí, llegué este año y bueno, creo que ha sido también pues fantástico llegar acá. Es una linda ciudad, es un buen club con una muy buena hinchada y bueno, yo disfruto mucho el estar acá y bueno, el poder jugar, que también he tenido mucha esa posibilidad este año. Claro, claro. Sí, sí, qué lindo, qué lindo poder cambiar y empezar bien. Sí, exactamente. En realidad, eso es lo que, bueno, esperamos, como te lo digo, que vuelva a iniciar nuevamente todo y bueno, así nuevamente volver a arrancar y bueno, empezar a conseguir los objetivos que queremos conseguir acá con este sitio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora vayamos un poco para atrás. Me gustaría saber a dónde comenzaste, cuándo, a qué era, digamos. Bueno, yo inicié jugando el fútbol a los siete años en Cartagena, es mi ciudad natal. Soy cartajero, pues acá en Colombia. Esa es la ciudad, es una ciudad muy bonita, de hecho. Y bueno, allí desempeñé en realidad dos años, nomás tuve la oportunidad de jugar en mi tierra, en el paraíso real. Y allí parto muy, muy pequeño. Me voy a otra ciudad, Bogotá, que es la capital aquí en Colombia. Y bueno, allí empecé, bueno, a hacer mi formación ya un poco más deportiva, más centrada también en el estudio. Y pues llegué a Academia de Compensar en Bogotá. Me fui desde los nueve años. Y bueno, tuve la oportunidad de vivir cinco años en Bogotá, donde, bueno, tuve la mayor formación deportiva y bueno, a nivel también personal. Y allí se acabó el club. Y bueno, nuevamente retorno a Cartagena, donde estaba esperando nuevamente una oportunidad para nuevamente seguir en el fútbol. Y bueno, afortunadamente llegué a Lonce Caldas, pero bueno, gracias a un profesor que fue a Cartagena a verme unas pruebas. Y allí me tuve la oportunidad de llamar a Lonce Caldas, donde, bueno, allí también desempeñé una bonita labor deportiva. Y bueno, gracias a esa labor que realicé en Lonce Caldas, fui al Deportivo Pereira, donde tuve ya la oportunidad de debutar ya profesionalmente. Y bueno, ya allí debuté en el año 2016, en febrero, recuerdo que fue el 12 de febrero del 2016. Y bueno, allí, desde allí inicié ya mi carrera a nivel profesional. Y afortunadamente este es el quinto año ya jugando profesional, gracias a Dios. Buenísimo, una trayectoria muy linda, amplia, y para la corta edad que tenés, digamos, como profesional. Así que qué bueno que se te haya dado, porque es bastante complicado por ahí en el fútbol que se te ve a tan temprana edad. Sí, claro, claro. Es difícil, hay veces emigrar a temprana edad, pero yo creo que cuando tienes sueños, metas y objetivos claros, creo que los vas a alcanzar. Obviamente hay que perseverar, hay que entrenarse bien, hay que obviamente contribuir en esa formación deportiva. Y obviamente tu talento, tus ganas y obviamente el sacrificio que por ahí estás haciendo, vas a conseguir los sueños. Totalmente, totalmente. Es bastante sacrificado, pero si es tu sueño, vale la pena, ¿no? Claro, claro. Eso es algo muy bonito. Es algo muy bonito cuando tú tienes un sueño y luchas por él hasta alcanzarlo. Entonces, obviamente trabajar, lo que te acabé de mencionar, trabajar y esforzarse que las cosas van llegando a poco. Sí, 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 totalmente. Concuerdo con vos en eso. Otra parte importantísima es el apoyo. ¿Quiénes son las personas que están siempre para vos? Bueno, siempre tengo, bueno, mi esposa, mi hija que se conviven conmigo, mi padre, mi madre, que siempre están ahí también para apoyarme. Tengo, bueno, unos padres gustativos, por decirlo así, lo considero. Se llama, bueno, Fernando y Maribel, que fue cuando tuve esa linda oportunidad de ir a Bogotá. Ellos allá, bueno, se hicieron a cargo de mí y hoy en día también siempre están ahí para mí. Bueno, con el que más hablo es con Fernando, que es como si fuera, como te lo digo, es un padre para mí porque es el que siempre me llama después de los partidos a consultarme todo lo que hice mal, primeramente. Oficialmente para seguirme y ya después me hice lo bueno que hice. Y siempre es lindo sentir como ese calor allí para tú siempre dar lo mejor. Y bueno, obviamente, mis representantes, que creo que también es un apoyo muy fundamental para mí, que siempre ellos estén ahí pendientes a mí, que me llaman, me escriben. Entonces, siempre hay una promoción de ese apoyo que es fundamental que tú necesitas para tú también desarrollar tu carrera. Claro, claro. Bueno, qué suerte que pudiste estar acompañado a lo largo de tu carrera porque a veces se hace un poco difícil, ¿no? Sí, claro. Es verdad, yo creo que hay veces torna difícil, pero yo creo que también ha sido fundamental. Yo soy un hombre muy espiritual, creo mucho en Dios y creo que también Dios ha puesto personas en mi vida quienes me han ayudado a crecer a nivel personal y a nivel profesional. Claro, claro. Sí, sí. Te sentís acompañado en todos sentidos. Bueno, el fútbol deja muchos valores, aprendizajes. ¿Qué pensás vos que aprendiste a lo largo de tu experiencia, de tus compañeros, entrenadores y obviamente del deporte en sí? Sí, el fútbol es un deporte donde te enseña a vivenciar muchas situaciones, donde en realidad muchas veces nos toca, no te lo mencioné, pues al principio emigrar. Y bueno, hay veces conlleva tristezas, hay veces conlleva emociones, hay veces son difíciles de explicar, bueno, pero hay veces también son pocas las alegrías, pero cuando son las alegrías creo que hay que disfrutarlas mucho porque son muy pocas. En este deporte son más las tristezas que las alegrías, pero por eso te digo que en ese lapso de momentos cuando hay alegrías y bueno, cuando se consigue algo que tú te preparaste, que tú le has dedicado tiempo, es algo magnífico. Entonces, creo que uno se enamora obviamente de su trabajo, de este deporte y bueno, qué más que uno le dedica prácticamente casi toda la vida, le dedica uno a este deporte, entonces eso a medida del tiempo te va retribuyendo y también es grato sentirse uno así. Claro, claro, sí, por ahí son menos las alegrías, pero son bastante grandes y reconfortantes por todo el trabajo y el esfuerzo que uno da. Sí, claro, total, total, yo creo que es así, es una apreciación muy buena que tú acabas de hacer. Y por allí, bueno, esos momentos cuando se dan, uff, en realidad yo soy de las personas que disfruta demasiado esos momentos. Entonces, y bueno, cada vez que tengo esa oportunidad, lo aprovecho al máximo. Sí, sí, me parece que eso es lo más importante, por ahí disfrutar más que la parte competitiva, que muchos olvidan por ahí eso, de disfrutar después de tanto sacrificio. Sí, claro, porque hay veces nos preocupamos mucho por la situación, hay veces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay veces no somos piezas fundamentales para un equipo, hay veces somos excluidos por los entrenadores, hay veces no nos pueden a jugar, como hay veces que también nos pueden a jugar y nos valoran y nos quieren. Entonces, todo este tipo de situaciones, yo creo que uno tiene que disfrutarlo y cada situación te tiene que enseñar a ti para, para, obviamente, ser tanto una persona íntegra como tener esos valores deportivos para, para hacerte crecer como jugador y como persona. Claro, sí, 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 contribuyen a que crezcas como jugador y como persona, como dijiste vos. Y el fútbol es un estilo de vida, claramente, ¿no? A mí en lo personal, para mí es lo mejor que hay. ¿Vos qué pensás? ¿Para vos qué es el fútbol en tu vida? Además de tu trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que, como ahorita también te lo mencioné, yo me he enamorado de este deporte y, bueno, pues, en realidad ya yo más de la mitad de mi vida dedicándole a esto. Y, bueno, si te diría que no me gusta o que no soy apasionado por jugar, pues, te estaría diciendo mentiras. Porque sí me apasiona, sí, cada día me levanto a prepararme para dar lo mejor. Sí, me levanto cada día y cada vez que veo una cachazón río, cada vez que voy y saludo al entrenador. Me alegro, lo veo y veo a mis compañeros, disfruto, aprendo. Entonces, el tiempo del futbolista y la carrera es muy corta. Entonces, hay que aprovechar todos los momentos. Porque hay veces haces así, tienes 20, otra vez vuelves, parpadeas y ya tienes 35 encima. Entonces, es así. O sea, son los momentos donde más tenemos que aprovechar y disfrutar el día a día. Sí, sí, es bastante corta la carrera de un deportista y se nota que lo disfrutas mucho y que amas el fútbol. Bueno, como todos, es la gran mayoría. Estuve mirando varios de tus goles, de tus jugadas. La verdad es que sos un jugador excelente. Acá en el club del que soy hincha nos vendría bien un delantero así. No, la pregunta viene por otro lado. ¿Cuáles pensás que son tus virtudes dentro de la cancha? Bueno, mi virtud principal es, obviamente, la velocidad. Soy un jugador donde, bueno, soy extremo. Y, bueno, mi característica principal, obviamente, es la velocidad. Pero también el ser un jugador desequilibrante que marca, bueno, diagonales. Y, bueno, también creo que de mis virtudes más principales es los buenos centros, las asistencias. Y, bueno, creo que también aprovecho mucho siempre de ayudar al equipo. Soy un jugador muy generoso. Me caracterizo por siempre hacer el y vuelta y el ayudar al equipo siempre. Sí, sí, sos un jugador muy completo. Y eso que sí es generoso. La verdad es que yo estaba mirando uno y me sorprendió. Tenías el arco solo y se la diste a tu compañero para asegurar el gol. Así que sí, que lo afirmo. Porque, por lo general, los jugadores ya no hay tantos así. Bueno, sí, hay veces yo creo que son... Hay situaciones de partidos que son muy distintas. Hay veces uno por ahí tiene también esa decisión de patear al arco. Y, bueno, hay veces el compañero está muy reposicionado. Pero son decisiones que toman milésimas de segundos. Pero son decisiones que hay que tomar la correcta. Y, bueno, para eso, obviamente, está parte de otros partidos. Para uno corregir y darse cuenta de lo que uno en realidad tiene que mejorar. Claro, claro. Pero sí, sí, siempre a favor del equipo, lo que le convenga, digamos. ¿Y cuáles, como nos acabas de decir, cuáles serían los aspectos que te gustaría mejorar? Bueno, me gustaría seguir mejorando mucho la toma de decisiones. Yo soy, bueno, un jugador que se caracteriza, pues, por tener eso. Pero quiero seguirlo mejorando mucho más. Porque hay veces tengo el arco para patear y doy el pase. A veces tengo el compañero para dársela y, obviamente, remato. Entonces, en esa parte donde más he venido haciendo énfasis y he venido trabajando. Entonces, quiero hacerlo de mí mucho más fortaleza. Y, bueno, pues, creo que cuando logre tener el punto, bueno, en el 100%, creo que voy a ser un jugador mucho más determinante. Y que va a marcar, obviamente, la pauta en este fútbol. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, mejorar siempre uno va a encontrar qué. Pero creo que es tiempo, todo es tiempo y nada, practicar. Bueno, como todo, supongo que tenés metas, sueños por cumplir. ¿A qué aspiras a futuro? Bueno, aspiro primeramente a, bueno, a tener, obviamente, mi hogar, mi casa, mi propia casa. A brindarle, bueno, un hogar a mis padres, a cumplirle sus sueños a ellos, a brindarles una mejor estabilidad económica, a tenerlos bien. Que no les falte nada porque, bueno, afortunadamente, bueno, nunca nos faltó nada. Pero sí somos una familia, bueno, que hemos sido escasos de recursos muchas veces. Y, bueno, yo creo que también me gustaría mucho más adelante ayudar a personas en el tema también de poder llevar esperanza a esas personas que necesitan en horas sociales, y en los mercados, ayudando a personas por ahí que están faltas en salud. Y, bueno, que necesitan a veces medicamentos porque todo eso yo creo que me encantaría ayudar. Y, bueno, además de eso, siempre he soñado jugar en Brasil, siempre he soñado jugar en Europa, en Argentina, fuera de mi país. Soy, pues, muy fanático del fútbol brasileño porque creo que es mi esencia como jugador. Es un fútbol muy alegre, muy rápido, y me caracterizo por tener como eso que tiene ese fútbol. Claro. Bueno, qué lindo que haya personas como vos que quieran seguir ayudando a la sociedad. Y, bueno, no sos generoso sola dentro de la cancha, por lo visto. Y me sorprendió un poco que me dijeras Brasil porque la mayoría de los jugadores siempre dice Europa. Y qué lindo que quieras seguir acá en Latinoamérica porque me parece que hay muy lindo fútbol. Pero, nada, me alegro, me alegro de esto. Sí, pues, es como, pues, como te lo digo, todos tenemos nuestros pensamientos distintos. Y yo creo, obviamente, si uno llegando a Brasil o quizás a Argentina, vamos a ser mucho más vistos. Entonces, hay veces, sí, no necesitamos ni siquiera ir ni siquiera a su país. Y hay veces lo logramos desde aquí mismo y, bueno, qué bendición sería. Pero creo que eso nos ayuda y nos va a caracterizar para llegar a ese punto más alto que ese Europa. Claro, claro. Sí, sí, empezar, digamos, un paso a la becería. Sí, exactamente. ¿Y cuál pensás que fue tu mayor logro? Bueno, yo creo que mi mayor logro, bueno, a nivel deportivo, en realidad, bueno, al momento, bueno, marcar siete goles en segunda edición, que tuve la oportunidad de marcar en Deportivo Pereira. Y, bueno, pues, de allí ya jugar en primera edición, que era lo que yo quería lograr. Y, bueno, afortunadamente hoy ya tengo una continuidad y estoy en pos de conseguir, pues, el más importante, que es ser campeón y marcar una historia acá en Bucaramanga, que, bueno, nunca un equipo ha salido campeón. Y esta hinchada, pues, está como muy ilusionada a la gente por el equipo que está, por el director técnico que está, por lo que están, bueno, incorporando. Entonces, yo creo que vamos de a poco a conseguir eso que, obviamente, desde niño uno quería alcanzar. Claro, claro. Mucha ilusión en este equipo actual. Y ya que los nombraste, ¿qué les dirías a los hinchas? O sea, que lo vivimos de otra manera, pero lo vivimos casi igual que ustedes. No, que yo siempre le digo a la hinchada que disfrute, que viva apasionadamente por su equipo. Y que, obviamente, que siempre van a estar respaldados por nosotros, porque nosotros creo que hemos mostrado sentido de pertenencia. Este equipo de Bucaramanga, cada vez que voy a representar, obviamente, a la ciudad, al equipo, creo que lo hicimos bien. Hay veces no nos acompañaron resultados, pero este equipo mostró garra, mostró actitud, mostró que ante rivales, bueno, mucho más grandes y llamados, pues, de más historia aquí en Colombia, fuimos, lo superamos. Y, bueno, creo que la gente está muy ilusionada. Y eso, nosotros queremos marcar esa pauta y esa historia que ellos merecen. Claro, claro. Qué bueno que reconozcas esto del sentido de pertenencia, que para mí es lo más importante en un jugador, o lo que más me gusta, digamos, como hincha. ¿Cuál pensás que fue tu mejor momento, ese que recordas siempre? No, yo creo que, bueno, el mejor momento para mí, en realidad, es el que estoy viendo hoy en día. Ya. ¿Por qué? Porque hoy me siento jugador mucho más maduro. Hoy encuentro, pues, un Álvaro Meléndez, que es distinto, obviamente, al que fue en el Deportivo Pereira, que, obviamente, al marcar, obviamente, esos goles, crees que es tu mejor momento, pero, pues, creo que hoy lo que hoy vivo es distinto. ¿Por qué? Porque hoy ya tengo, obviamente, objetivos mucho más claros. Hoy ya tengo una meta mucho más trazada. Ya sé qué es lo que quiero alcanzar. Y, bueno, creo que lo que estoy viendo hoy en día y lo que he generado acá en Bucaramanga ha sido importante para mí, para mi vida, para mi carrera. Y eso me ha hecho ser un jugador totalmente distinto a lo que, en realidad, esperaba de mí acá. Claro, claro. Me parece muy interesante que sepas disfrutar el hoy siempre y que las cosas chiquitas de la vida, que eso es de lo que, en realidad, se trata, ¿no? Sí. Sí, todo eso nos enseña. Cada experiencia, cada momento, siempre nos deja experiencias bonitas, tristes, como sea. Pero de todas esas experiencias, cada una te hace fuerte, cada una te trae un momento distinto, cada una te trae un momento feliz, cada una te trae un momento triste. Pero lo más importante de todo es que seas tú, que seas tú, que seas tú, tu esencia, lo que eres. No necesitas demostrarle más a las personas lo que no eres, sino lo que en realidad eres. Entonces, por ahí parte de todo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Me imagino que tenés una jugada favorita. ¿Cuál es? Tengo una qué, perdón. Una jugada favorita. Ah, sí, claro. Hace poquito le marqué, bueno, un gol al Cali. Y creo que fue un gol que había soñado, obviamente, toda mi vida. De conseguirlo, obviamente, primera edición. Y fue, obviamente, uno de los goles que me han más llenado porque, porque, obviamente, imagínate, hice un gol de cabeza que, pues, no es que sea la gran fortaleza mía. Y dije, obviamente, esa jugada y marqué ese gol y recordé tantos momentos que tuvo que pasar cuando no jugaba, cuando no me sentía valorado. Entonces, lo viví distinto, ese gol. Y cuando ganamos, siento también, obviamente, como ese abrazo del profesor ese día, el respaldo. Entonces, ha sido un momento que ha llenado, obviamente, mi vida. Y me ha marcado mucho ese momento. Está, obviamente, ahí en mi mente. Y siempre creo que lo voy a recordar. Ese momento que tuve la oportunidad de vivir este año. Claro, sentiste que todo el sacrificio y el esfuerzo valió la pena. Exactamente. Bueno, la última pregunta que tengo yo. ¿Quién es tu ídolo? O algún referente. Bueno, bueno, mi máximo referente siempre del fútbol fue Ronaldo. Ronaldo el fenómeno, obviamente. Pero soy fanático y me fascina el juego de Leo del Messi. Yo creo que toda mi vida he sido seguidor de Leo. A donde vaya, a donde decida en Barcelona, que va a jugar toda su vida. A él lo voy a disfrutar porque es un jugador distinto. Es un jugador que te da gusto ver. Que a pesar de las críticas, porque todos hay veces somos criticados. Pero es un jugador distinto, totalmente maduro. Y que bueno, que a pesar de hay veces siempre tener como el peso ahí encima de todo. Siempre responde y te sorprende con jugadas distintas, con goles. Lo que sea, siempre leo, la verdad. Sí, sí, realmente es fascinante poder mirar a Messi. Y eso que decís vos, que siempre te sorprende. Sí, claro, es verdad. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si vos querés contar, saludar, lo que quieras agregar. No, pues agradecerte, pues, en realidad por brindarme, bueno, esa oportunidad de contar un poco sobre mi vida, sobre mi carrera. Y bueno, de lo que viene más adelante. Yo creo que, pues, soy una persona muy abierta. Que me gusta, obviamente, escuchar. Que me gusta, bueno, mucho expresar lo que ha pasado por mi vida. Lo que hoy vivo, obviamente. Entonces, agradecí, obviamente, con... No sé si, güey, tú fuiste la que me contactaste otra persona. Pero le agradezco también a esa persona. Y bueno, aquí estamos siempre dispuestos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. En realidad yo te tengo que agradecer por darme la oportunidad de entrevistarte. Fue un gusto, la verdad. Y gracias también de parte de todo el equipo por tomarte este tiempo y responder. No, Ale, cuídate mucho. Y bueno, muchas bendiciones para ti, tú, también. Muchas gracias. Espero que siga muy bien tu carrera, que sigas creciendo y que puedas ir a Brasil. Fue un gusto conocerte. Gracias.